Me encanta visitar los colegios y compartir con los niños que leyeron el libro. Siempre cuando me invitan me preguntan si puedo venir antes. Yo siempre recomiendo venir después de la lectura porque así podemos conversar sobre lo leído, que creo que es lo más interesante de la visita del autor. Muchas veces los niños no tienen un espacio donde se hable de las lecturas. Hablamos de fútbol, hablamos de películas que hemos visto y qué mejor que poder conversar sobre lo que nos gustó o no nos gustó de un libro. Los niños se nota que primero que lo leyeron, segundo que les gustó, que estaban interesados en la visita y en la conversación que podíamos tener. Creo que les llamó mucho la atención esto que fuera ochentero, ¿cierto? Toda la historia y que los cassettes, la radio y todo ese proceso para poder escuchar música que para ellos hoy día es algo tan fácil y rápido. Ellos entran a YouTube o escuchan el Spotify y tienen la canción de inmediato. En cambio nosotros en nuestra época teníamos que llamar a la radio y esperar largas horas o quizás hasta días para que pusieran nuestra canción favorita. También aproveché de adelantarles que está el segundo libro que va a salir el año 2023 para que lo puedan leer y se llama Yanis es protagonista. Brevemente les cuento que como la niña se da cuenta que es desafinada y que no puede ser cantante, entonces este año quiere probar con el teatro. Y ahí ustedes van a ver si le resulta o no le resulta ser protagonista de la obra de teatro escolar. Estoy agradecida de la autora del libro que nos pudo venir a visitar al establecimiento, a que los niños pudieran conocerla porque es una experiencia súper enriquecedora para ellos ya que contextualizan un poco el poder conocer el libro a través de la lectura y es muy distinto a través de la misma experiencia que la autora protagonizó porque como bien ella nos comentaba es a través del diario de vida que ella escribió y lo encontró cuando era pequeña, así que yo creo que es algo muy significativo para ellos, fue entretenido. Muy participativos, muy conectados también con la historia que ellos ya son parte porque ya la venimos trabajando desde ya hace un tiempo, así es que muy participativos, como dije, estaban muy emocionados, muy entusiasmados también participando de la actividad. Me encantó, de hecho ese diario de vida es como, puede tener hecho ficticio, pero es súper bueno. Me gustó el libro, tiene mucha música de los 80 y de los 90, que son fantásticas esas músicas. Me siento muy emocionada porque fue como primera vez que conozco a la autora de un libro que me fascinó, la verdad. Chau!